Para materializar importantes inversiones y proyectar que permitan generar empleo y reactivar la economía, la Banca de Desarrollo Territorial FINDETER habilitará la línea de crédito directa Compromiso Reactivación Tramo 2, a la que podrán acceder en Valledupar y otros municipios del Departamento del Cesar. Por tal motivo, la presidenta de FINDETER, Sandra Gómez Arias, estuvo de visita en la capital del Cesar donde presentó al gobernador Luis Alberto Monsalvo las posibilidades que a través de los créditos pueden tener para importantes inversiones que permitan la reactivación económica en su territorio. Estuvimos hablando de todos los proyectos de inversión que se van a ejecutar en los próximos tres años, unos muy importantes como la malla vial en el municipio de Valledupar, pero todo el plan vial del departamento lo miramos al detalle y FINDETER va a contribuir apoyando con recursos para todo este plan vial que comprende la parte norte, centro y sur del Cesar, para todo ese desarrollo vial y poder integrar el territorio y tener el agro más integrado pudiendo sacar sus productos con unas vías mucho mejores y pues de cara a lo que debe ser este departamento que es una despensa muy importante para el país. Además del plan de infraestructura educativa que plantea una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos por municipio, acompañamiento para el plan de movilidad Ciudad de Valledupar que impacta la transformación urbana del municipio y sus medios de transporte. Estuvimos hablando de todos los proyectos que tiene el gobernador a nivel educativo en los diferentes municipios del departamento para poder modernizar toda esa infraestructura educativa y ahí también vamos a trabajar de la mano de la gobernación del Cesar para poderlos apoyar en la estructuración y en la financiación de todas estas propuestas porque además estuvimos viendo los diseños y son ya unos niveles de aulas educativas muy bonitas, muy bien estructuradas y con posibilidades de ampliación dependiendo de cómo vaya creciendo la población de ese municipio. Con la Alcaldía de Valledupar se busca financiar, estructurar y ejecutar una nueva fase del alcantarillado pluvial de la zona norte. Otro de los proyectos importantes es la financiación para el Hospital Materno Infantil de Valledupar y la estructuración y financiación de la Plaza de los Vendedores de la Galería Popular. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.